El pronóstico mensual que hace el Instituto Meteorológico Nacional proyecta menos lluvias en nuestra zona desde esta semana y hasta la mitad de julio. La segunda quincena del mes de junio está previéndose mucho menos lluviosa que los primeros días. A partir del 17 de junio estaremos teniendo una disminución importante en las precipitaciones en prácticamente todo el territorio nacional. En particular la vertiente del Pacífico y Valle Central estarán teniendo un retorno a condiciones lluviosas normales de la época. A partir del 23 de junio en adelante incluso estaremos teniendo menos precipitaciones en lo normal en el Pacífico Norte y en el Valle Central. Esto se debe a que vamos a estar teniendo una condición más seca. La zona de convergencia intertropical estará un poco más alejada del territorio nacional. La reducción en la cantidad de lluvias en el Pacífico Sur del país estaría más marcada desde el 1 de julio según los expertos. Y además aunado a que estaremos teniendo presencia también de únicamente los vientos alicios después del 1 de julio en adelante. Esto se está asociando en estos momentos a la ocurrencia de lo que nosotros denominamos el veranillo, una disminución de las precipitaciones alrededor del 24 de junio. Por otro lado a partir del 1 de julio en adelante estaremos teniendo una reducción aún más marcada en las precipitaciones en toda la región del Pacífico, Valle Central y el Caribe. Aunque se pronostica menos agua, nunca está de más la precaución. Gracias por ver el video.